hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a es right tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores de juan soto que se desahoga y le manda un contundente mensaje a sus compañeros estaremos hablando señores de marcharse que pudiese ser un jugador perfecto para los medias rojas de boston estaremos hablando de oswald peraza y estaremos hablando de tim anderson y esta agencia de cambios sigue pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones de león online y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y para aquellas personas que preguntan por el canal de biografía aquí lo tienen mega curry 25 el link te lo voy a dejar en la caja de comentarios y en la descripción de este vídeo así que espero tu apoyo por ahí ve y suscríbete dicho esto vamos a empezar con las informaciones de este vídeo y empezamos rápidamente con tim anderson señores que luego de esta pausa del juego de estrella el hombre como ustedes pueden ver por ahí está encendido y debido a que está encendido ahora es una pieza de cambio más atractiva para muchos equipos y vamos a escuchar esta información dice por aquí lo siguiente por si queda una duda de que tim anderson ya no quiere estar en chicago white socks el infielder encendido como se espera de un pelotero de su nivel justo durante el momento más importante del mercado de cambios de la mlb que lo ha hecho una pieza importante y si cambia de posición aún más cuando dicen que cambia de posición ustedes saben que eres shortstop natural pero ahora está jugando otra base está practicando en ella y vamos a escuchar en el clásico mundial también jugó en esa posición según john morosi de mlb network cada vez se acerca más un cambio para tim anderson pues desde que inició la segunda mitad de la temporada está encendido bateando 3 75 y eso combinado con la opción que defienda la segunda base como lo hizo en el clásico mundial lo harían una pieza interesante las posibilidades de un intercambio de tim anderson están aumentando especialmente si juega la segunda base como este jugador lo hizo en el clásico mundial de béisbol en estos momentos está bateando 3 75 de promedio 444 de promedio de envasarse y un es login de 417 desde el descanso del juego de estrella ese es un tamaño de muestra pequeño pero los equipos querían ver evidencia de que su enfoque está de regreso en el béisbol anderson en la primera mitad de la temporada fue captado por por las cámaras diciendo que odiaba este lugar o sea odiaba al equipo de chicago white sox refiriéndose al garanti rey fío que es el la casa de los chicago white sox y todo paren parecería indicar por esos números tan pobres que él estaba poniendo y que para hacer sólo una coincidencia pero que los números de tim anderson estén subiendo justo cuando podría ser cambiado de chicago white sox a otro equipo de la mlb deja mucho que pensar así que los doy parece una buena opción para anderson pues necesita un shortstop de urgencia señores anderson estaba bateando antes de un nuevo estrellado 35 de promedio y en los últimos 30 juegos tiene un peor número con 189 pero esos números serían sin el 310 de promedio que tienen los últimos siete juegos o sea señores que ya como a él lo tienen orejado de que lo va a cambiar y este esta pausa terminó él parece que se ha enfocado más nuevamente en el béisbol y ahí está teniendo una muy buena un muy buen empezar de este juego de estrellas y en siete días miren los números que están poniendo los doy como necesita mucho esto podrían ponerle el ojo a ellos como principal candidato por este jugador pasando con otra información señores vamos a hablar de los yankee nueva york en el caso de josh donaldson y oswald peraza dice por aquí lo siguiente habrá refuerzo para reemplazar a josh donaldson o nueva york se quedará con lo que tiene al parecer ustedes saben que como josh donaldson seleccionó no creo que vayan a hacer un cambio por este jugador dice lo siguiente por aquí todo parece indicar que los yankee nueva york no contarán con un nuevo refuerzo para reemplazar al veterano josh donaldson quien seleccionó la pantorrilla y esto lo podría provocar perderse o esto le costaría en perderse la temporada 2023 completa lo que resta de ella de acuerdo con el manager aaron boom se espera que el venezolano el venezolano oswald peraza juegue mucho en la tercera base a raíz señores de que josh donaldson fue colocado en la lista de lesionados de 60 días este jugador de 23 años de edad josh oswald peraza está considerado por aaron boom para ver mucho tiempo en la segunda base ante esa lista y en el campo corto todas las posiciones en la que se sienta cómodo o sea que aaron boom ya le dio el visto bueno de que podrá jugar o tercera o short stop o segunda base dice por aquí que buscando una chispa en la alineación de los yankee aaron boom puso a oswald peraza como primer bate durante los tres partidos que este equipo estuvo disputando con los angelinos de anahe en la cual fueron barridos por este equipo en ese primer partido él se fue de 1-1 se envasó una vez con un sencillo y recibió cuatro bases por bola en ese partido pero en los demás partidos el venezolano no conectó de hit en la impresionante barrida de los angelinos a los yankees precio o sea dice por aquí señores precio a su llamada en la mlb en 45 juegos en triple a este jugador oswald peraza estaba batiendo 261 de promedio 352 de promedio de envasarse 495 de slogging con seis dobles un triple 12 cuadrangulares y 28 carreras impulsadas lamentablemente josh donaldson se lesiona en el momento menos indicado para los yankees porque realmente ellos querían salir de él en esta fecha de límite de cambio pero lesionado no hay nadie que coja a este jugador y que no le queda de otra que subir a oswald peraza o ya lo subieron y él se hará cargo de la tercera base así que ahí está no hagan cocote pasando con otras informaciones vamos a hablar señores de más jersey y dice lo siguiente por aquí los mediarro de boston están en la pelea por avanzar a los playoff de la temporada 2023 de la mlb y probablemente busquen algunas piezas para reforzarse pero hay un lanzador de los mes de nueva york que hubiera sido el refuerzo ideal para este equipo de acuerdo a john thomas de nbc o nbc sport boston más jersey habría sido un refuerzo perfecto para los medias rojas de boston jersey quien cumplió 39 años o cumplirá 39 años la próxima semana y se dirige al salón de la fama los medias rojas de boston poseen los recursos para obtener o absorber cualquier salario durante un año y también pueden permitirse pagar el impuesto de lujo aunque seguramente hubiera sido bueno si no hubiera sido excedido y necesariamente el umbral por sólo 4.5 millones de dólares el año pasado publicó el equipo más jersey es exactamente el tipo de jugador al que alguna vez habrían apuntado lo mediarroba de boston ya que sus recursos le permiten evaluar el talento más que el 90 por ciento de la liga o sea que boston tiene dinero para poder meterse de lleno en este mercado de la agencia de la agencia libre no de la fecha límite de cambio perdón ahora los únicos dispuestos a gastar dinero son los de siempre los padres de san diego los doyers de los ángeles y tal vez los wendy de texas porque incluso los yankee nueva york están están acortando su nómina pero la verdad que los medias rojas de boston están muy lejos de volver a hacer este tipo de bombas o sea que no no se sorprendan o no se acostumbren a ver un bombazo como esto para la organización de los medias rojas de boston porque ellos no están en eso lo de ellos es los jugadores que tienen jugadores más o menos nivel en mediano y jugadores de la finca que están haciendo muy bien su trabajo así que ahí está señores o sea olvídense de marcharse olvídense de hecho hay otani en la organización de los medias rojas de boston pasando con otras informaciones señores y esto sí es un bombazo hablaremos de juan soto que se desahoga y manda un contundente mensaje a sus compañeros de equipo señores y nuevamente tiene que ver el tema de los compañeros en este equipo de los padres de san diego así que vamos a escuchar que dijo este jugador juan soto que para mí vale 500 millones de dólares dice por aquí lo siguiente juan soto al dinero estelar de los padres de san diego envió recientemente un contundente mensaje a todos sus compañeros de equipo incitándoles a dar lo mejor de sí en los próximos compromisos la temporada 2023 de la mlb ha sido una pesadilla para los frailes quienes a pesar de tener una de las mejores plantillas de la liga o para ser exacto la segunda mejor detrás de los mes de nueva york el desempeño de este conjunto ha sido muy decepcionante la fiera como se le conoce a juan soto como también se le conoce el patrullero dominicano lanzó la voz de ataque entre sus compañeros o le mandó un mensaje a todos sus compañeros con el objetivo de salir de esa inconsistencia que han padecido durante todo el torneo esto dijo el jugador de 24 años de edad refiriéndose a todos sus compañeros y dice lo siguiente solo tenemos que ser consistente ha sido así todo el año solo tenemos que mantener el mismo ritmo todos los días expresó el tú el toletero zurdo tres veces elegido para el juego de estrella de la mlb y agregarle algo que también es campeón de la serie mundial 2019 y para agregarle algo escuchen esto solo tenemos que ser consistente ha sido así todo el año solo tenemos que mantener el mismo ritmo todos los días para poder mantenernos por la batalla de los playoff fueron las palabras de juan soto hacia sus compañeros antes de iniciar la serie de fin de semana con los tigres de detroit los padres siguen estando lejos de estar en puesto de post temporada tras marchar con un récord de 46 ganado y 51 perdido están a seis juegos y medio del comodín y a diez de la primera posición que son los doyers de los ángeles tienen 655 ganado y 40 y 40 perdido en la división o sea en el oeste de la división o sea la división nacional el oeste de la liga nacional perdón señor dice aquí que cabe mencionar que según diversos rumores que circulan en las redes sociales juan soto podría ser un candidato de los padres de san diego a salir de este equipo y ya eso lo sabemos de antemano con eso de que el equipo está a seis medios de un comodín del tercer lugar por el white card y a diez y pico del primer lugar es muy difícil que los padres san diego clasifiquen a estos playoff pero hay que ver porque hay cinco jugadores que son prospenso a salir de este equipo que es juan soto que es el único infilde o outfield o pelotero que será sacado de este equipo porque los demás son lanzadores cuatro lanzadores y juan soto son los favoritos para salir de este equipo los padres de san diego por cierto en el día de hoy en el mismo primer episodio juan soto conectó su honrón número 18 de la temporada y puso rápidamente a los padres de san diego alante una por cero frente a los tigres de detroit así que me gustaría saber qué usted opina acerca de esto está bien que juan soto le mandara este mensaje a todos sus compañeros de equipo así que su respuesta me la pueden dejar por ahí debajo que es muy importante para mí y para nosotros así que como siempre los invito a que se suscriban al canal active la campanita notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que lo que estamos haciendo aquí en strike tirándolo así que bendiciones mi gente y nos vemos hasta la próxima